Chicos, 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 chicos Hola, yo soy Infiernito y soy delantero de los chicos del barrio Hola, yo soy Pasti y yo soy mediocampista de los chicos del barrio Hola, soy Damián y soy defensa de los chicos del barrio Hola, yo soy Yoba y soy el portero de los chicos del barrio Hola, yo soy Cuba y soy mediocampista de los chicos del barrio Yo soy Pólvolo y soy defensa de los chicos del barrio Hola, soy Goku y soy defensa de los chicos del barrio Hola, yo soy Paquito y soy delantero de los chicos del barrio Hola, yo soy Pólvolo, voy a crecero ¿Espera con tu uyicampista de los chicos del barrio? Hola, soy Paquito